hay que ver en su everyone bien hola hola buenas noches gracias por encender la cámara de real y por shade en verdad lo aprecio qué tal cómo estamos fine thank you you're fine fine great okay what have you been doing since yesterday yo un poco del homework teacher homework you have been working okay did you have any trouble tuviste algún problema con los ejercicios or everything was correct no he terminado pero por el momento no he tenido problema ok hasta el momento todo está bien sí sí gracias ok great ya saben que si hay algún inconveniente de lo que sea pues por ahí alguien me hacía una pregunta del whatsapp por supuesto que se puede eso sí tal vez no se lo dije en la primera clase yo prefiero la comunicación en el grupo que directa a mí a mi propio número pero pues iba fue en el grupo entonces está súper súper bien con todo gusto ayudamos ahí ok so if you want we can start right now as you can remember como pueden recordar pues ayer nos quedamos en esta parte verdad viendo este vídeo con algunos ejemplos de cómo se utiliza el big going to en w h questions en preguntas de información preguntas de w h verdad entonces la principal diferencia que tienen estas preguntas con la de sí y no respuestas rápidas que éstas se responden con más información verdad yo no puedo responder a una de estas preguntas sólo con un sí o un no verdad si me preguntan how me están preguntando cómo una manera una forma who una persona un sujeto where un lugar when un momento un tiempo y what algo en concreto verdad entonces tengo que ser claro yo y especificar entonces veíamos esta pequeña estructura verdad w h word plus verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement este verb que está indicado aquí aquí es el base form verb a veces sólo se pone de esta forma o con base form verb o present verb es lo mismo en presente en forma base o sólo así quiere decir lo mismo este va a funcionar como nuestro verbo principal el verbo to be en este caso sería como una especie de verbo auxiliar y este going to a pesar de que going es un verbo pues no tomamos más como de fórmula para este tipo de preguntas ok entonces habíamos visto un pequeño y muy rápido repaso de las w h words me encantó ver que ya las dominaban y también creo que surgió un poquito de duda con esto con lo de las contractions con isn't con we're not porque aquí se abrevia con el con el pronombre y porque aquí con el verbo entonces ahorita vamos directo a eso ok déjenme ver aquí ok hacíamos este repaso verdad de que significaba cada w h word por cierto how tiene un montón de variaciones pero eso lo ven en el siguiente en el siguiente módulo a menos que nos queda un poquito de tiempo si nos queda pues lo vemos ok pero ahorita vamos a esto ayer no tenía preparado esto ahora sí lo hice para para que aclaremos these are the negative reductions contractions las abreviaciones negativas para que son para presente luego hay más con los verbos auxiliares de pasado simple por ejemplo con was y were que es el mismo verbo to be pero en pasado pues hay tienen sus propias abreviaciones el futuro tiene sus propias abreviaciones los condicionales tienen sus abreviaciones pero por supuesto ahorita solo estamos viendo presente entonces a la izquierda en the left column en la columna de la izquierda pueden ver en blanco los prono no perdón los verbos el verbo to be conjugado para cada persona verdad primera segunda primera tercera y segunda está en este orden bueno am is y are primera tercera y segunda entonces si yo a estos verbos le pongo el not después lo estoy negando estoy construyendo una oración negativa no porque sea un mal mensaje o algo así sino porque la oración negativa dice que no está ocurriendo tal cosa ok it is not happening no está ocurriendo entonces en la columna del centro in the center column you can see pueden ver la forma reducida la forma abreviada i'm not isn't y aren't ok creo que para isn't y aren't es como más más visible o más fácil de ver de asimilar digamos lo que estamos haciendo es eliminar la o del not y cambiarla por un apóstrofe y juntar todas las letras verdad entonces así se escribe más rápido se puede pronunciar más rápido are not se pronuncia más lento que aren't entonces nos sirve para hablar más rápido para sonar más naturales pero que sucede con am con el de la primera persona singular con yo para mí am am not sigue siendo igual verdad bueno esto es porque am not no tiene una reducción una abreviación negativa siempre se escribe así si se quisiera abreviar lo que sería es abreviar el verbo to be am con el pronombre i y se pasaría a ser am verdad solo la i con la m y el apóstrofe pero ese am nunca se abrevia con el not entonces que podemos ocupar nosotros podemos ocupar un pequeño truco comodín o tomar ventaja de esta peculiaridad que tiene el inglés a la derecha pueden ver ain't me está costando un poco pronunciar ahorita porque todavía sigo un poco mal de ayer pero bueno ain't que sería am not reducido abreviado pero no exactamente ain't como digo puede funcionar como un comodín en inglés para hacer una abreviación negativa una reducción negativa de cualquier forma del verbo to be en cualquier persona y en cualquier tiempo en su forma negativa entonces ese ain't también puede significar isn't y también puede significar aren't y también puede ser una negación del futuro y una del pasado y de condicionales entonces es como bien chévere pues tener esta palabra que nos sirve si digamos yo no me acuerdo de la negación del tercer condicional entonces puedo utilizar ain't ain't me puede servir para cualquier tiempo pero donde más se ocupa es para negar la primera persona del singular del presente o sea i am not y en ese caso yo diría i ain't pero aclarar ¿verdad? ese ain't no es exclusivo de i'm not sino que funciona para ese pero también para cualquier otra forma del verbo to be ¿ok? no sé si esta parte se entendió si hay alguna duda ¿is there any question from you? what can you tell me? everything's clear ok I hope that espero eso ok entonces esto solo era como para para mostrarlo para que quede un poco más claro tener más presente eso en los ejercicios que hacemos ¿verdad? y si ustedes ven las preguntas de estos ejemplos estas cuatro preguntas que tenemos aquí siguen esta estructura they followed this structure ok tenemos una solo déjenme poner el puntero láser let me place this ok wh word in the first example en el primer ejemplo tenemos what luego el verbo to be are subject you going to going to the verb do hacer and the compliment for valentine's day ok what are you going to do for valentine's day or what are you gonna do for valentine's day this is your right es sencillo es fácil ok básicamente ya vamos terminando de ver este tema lo hemos estado discutiendo observando estudiando creo que ya estamos listos para hacer esta pequeña actividad que está al final del curso esta si quería hacerla en clase ok con todos ustedes so please help me complete this ayúdenme a completar esto first we are going to read very quickly this lecture vamos a leer rápidamente esta lectura ok just no sé qué pasa no la puedo hacer más grande desde aquí déjenme ver si aquí ok aquí creo que ahí está ok so I don't know if someone can help me to read si alguien me podría ayudar a leerla some voluntary si no voy yo lo escojo yo ok 3, 2, 1 now one ok Eliazer can you help me reading this please manda chiche oh perdón si me podías ayudar a leer este la lectura pues oh yes Elena Buenaventura Madrid my 25th birthday is on Saturday and I'm going to go with some friends to wish me happy birthday they're going to put on me girls 21 times almost for age girls each and all custom some people who and there are just one but my friend are very tradition ok well done thank you for that muy bien hecho ok entonces interpretando ¿verdad? yo si les puedo dar un consejo cuando estemos tratando de comprender algo del inglés no lo traduzcamos al español sino interpretémoslo porque muchas veces las traducciones literales nos pueden confundir muy bien hecho Eliazer entonces la lectura titulada Elena Buenaventura en Madrid está hablando acerca de un cumpleaños ¿verdad? si si nos damos cuenta lo podemos identificar varias veces porque dice birthday en repetidas ocasiones several times right varias veces several times entonces ¿cuántos años está cumpliendo? twenty first twenty 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 one ok she's getting twenty one ella está cumpliendo veintiuno ¿verdad? decíamos en la forma ordinal del número contamos la cantidad entonces en este caso es como si estuviéramos contando sus años ¿verdad? veintiún años pero si decimos de todos sus cumpleaños ¿cuál será este? ah este será el vigésimo primero ¿verdad? this is going to be her twenty first birthday entonces ahí vemos como un poco la diferencia cuando usar el número ordinal y cuando usarlo en cardinal right twenty one and twenty first ok as the lecture says como la lectura dice this is going to be este va a ser her twenty first birthday su vigésimo primero cumpleaños ok y luego dice que va a ser un saturday en un sábado right and i'm going to go out with some friends ¿qué creen que significa going to go out? ayer lo mencionábamos que saldrá con algunos amigos con algunos amigos exactamente muy bien muy bien vamos excelente to wish no sé si alguien conoce el significado de wish deseo deseo desear desear como de de ganas o de o de esperanza o de algo que yo espero que suceda ¿verdad? no es como de paciencia eso es diferente to wish to wish me a happy birthday para desearme un feliz cumpleaños they are going to pull on my ear tal vez ¿qué les suena qué les viene a la mente cuando decimos pull on my ear recordemos que ear es oído oreja oído oreja someone alguien no pull on my ear se quiere decir calarle la oreja entonces como va a ser su cumpleaños número 21 they are going to do it lo van a hacer 21 times 21 veces como no sé tal vez tradición de amigos yo por ejemplo antes jugaba fútbol cuando estaba en la selección de mi colegio de fútbol y entre el equipo en los compañeros cuando uno regresaba tal vez había tenido una lesión o algo entonces regresaba de la lesión le daban tal vez si había estado 30 días lesionados le daban 30 palmadas en la espalda a veces las daban más fuertes y no eran palmadas sino más golpes pero sí tal vez algunas personas suelen hacer este tipo de juegos ¿verdad? entonces a Elena por su cumpleaños le van a jalar la oreja 21 veces ok they are going to do that 21 times once for each year once quiere decir una vez and I'm going to write it in the chat lo voy a escribir en el chat entonces yo para decir eso en inglés también podría decir one time pero es más común y mucho más natural decir once ese once es tal cual una vez y también sucede con dos veces en lugar de decir two times yo puedo decir twice ok solo como curiosidad once for each year una vez por cada año ok it's aquí tenemos la forma abreviada con el con con el pronombre que esto significa it is ¿verdad? it is an old custom es una vieja tradición some people pull on the ear just once algunas personas solo jalan o solo toman de la oreja una vez but my friends are very traditional mis amigos son muy clásicos muy tradicionales ok no sé no sé pudieron entender el digamos the main idea la idea o el punto principal de la lectura o quedó alguna duda todo bien porque si todo está bien podemos contestar esta pregunta to celebrate her birthday para celebrar su cumpleaños Elena's friends are going to pull her ear twenty one times is that true or false eso es verdadero o falso that's true right excelente lo acabamos de ver por supuesto que eso es verdadero justo de eso estábamos hablando ahora tenemos estas otras en estas necesito que también ustedes vayan como acelerando un poquito este proceso de lectura comprensiva entonces vamos a leerlo y luego pasamos a la pregunta ok en este caso yo les voy a ayudar a leerlo Yanqing Shi Taipei tomorrow is my sixteenth birthday it's a special birthday so we are going to have a family ceremony I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives my mother is going to cook noodles noodles are for a long life ok esta está un poquito más compleja porque involucra un poquito de cultura asiática y nombres propios por ejemplo los noodles que deben ser algo de comida porque dice my mother is going to cook noodles entonces vamos a la pregunta Yanqing que es el nombre de la muchacha is going to cook some noodles on her birthday que creen eso es correcto o es falso false false right who is really going to do that quien va a hacer eso en verdad Yanqing mother right la mamá de Yanqing correcto so this is going to be false esta será falsa then the third one en la tercera tenemos este Mr. and Miss Aoki Kyoto let me expand this ok my husband is going to be 60 tomorrow in Japan the 60th birthday is called Kanriki it's the beginning of a new life the color red represents a new life so children often give something red as a present what are our children going to give him a red hat and vest ok con esta lectura antes de pasar a la pregunta hay alguna palabra que no conozcan vest vest al final vest es como camisón no es un vestido completo no llega a ser tan tan largo pero es como camisón algo más husband husband es esposo my husband is going to be 60 tomorrow mi esposo va a cumplir 60 años mañana porque es una lectura de un esposo y su esposa digamos que se está contando desde el punto de vista de la esposa entonces husband es of course my pleasure husband es esposo y esposa si alguien no lo sabe es wife wife ok awesome entonces tenemos esta pregunta we have this on his birthday Mr. Mr. Aoki is going to receive something right is that true or false true true right because that is a tradition porque esa es una tradición por cumplir 60 años ¿verdad? great awesome finally this is our last question Philip Jolly ok voy a decir Philip no sé si está en inglés o en francés vamos a decir Philip I'm going to be 30 next week so I'm going to invite three very good friends out to dinner in France when you have a birthday you often invite people out in some countries I know it's the opposite people take you out eso está interesante ok y si si estaba en francés sería Philip Jolly ok pero regresemos al inglés Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday is that true or false está preguntando que si los amigos de Philip lo van a llevar lo van a sacar para su cumpleaños será eso cierto o falso false 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 ok false ok we are going to check them right now and all of them were correct todos estaban correctos si pueden ver you did it very well todos ustedes lo hicieron muy bien ok I'm proud of you estoy orgulloso de ustedes me interesaba terminar esto porque aparte de que con este finalizamos esta sección y toda esta temática de las festividades los ah no perdón falta algo falta algo no es nada difícil en este si me interesaba porque es uno de los pocos de lectura comprensiva como más fuertes que hay entonces si quería hacerlo con todos ustedes but you did it very well ok ahora déjenme volver acá and here we have a little class activity esta va a ser como tal nuestra primera actividad formal de clase pero va a ser muy sencilla a lo mucho quizás unas tres participaciones vamos a tener o más que participaciones preguntas preguntas ok si se recuerdan de las festividades de los holidays que estuvimos estudiando ayer y antier solo eran unos pocos eran seis verdad estamos hablando sobre los sobre las festividades de estados unidos right so now i'm going to ask you something voy a preguntarles algo y tendrían que responderme lo más rápido que puedan ok aquí es de libre participación los que quieran participar ok entonces son tres preguntas sencillas yo voy a preguntar cuándo está la festividad y ustedes me la responden en inglés verdad maybe i don't know un ejemplo when is el salvador independence day cuando es el día de la independencia en el salvador oh it's on september 15 right entonces así vamos a hacer con con los demás ok so are you ready estamos listos three two one when is valentine's day february february 14th february 14th right don't forget no olvidemos poner la th al final porque es en forma cardinal 14th 14th great por supuesto que están en lo correcto then when is christmas december 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 24th 25th 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 ok ok muy bien vamos vamos mejorando vamos mejorando si tal vez entiendo la confusión porque hay algunos países que lo toman la festividad del 24 y otros 25 verdad en todo caso los ejemplos del video decían 25 december 25th ok great and the last one let me remember when is thanksgiving day día de acción de gracias the fourth thursday in november right no es un día fijo del mes el veintitanto o el no sino que es el cuarto jueves de cada mes y eso es muy interesante porque así se aseguran de que caiga en día de semana yo creo que así se deberían de hacer los asuetos aquí también por ejemplo si aquí el 15 de septiembre cae sábado o domingo tal vez no nos beneficia mucho verdad tal vez debería estar fijo un día de semana pero bueno ocurrientes de la vida great you did it very well muy bien hicieron muy bien la actividad ok esta es una de las más suaves a veces en que bueno si en este curso tengo una preparada para las últimas clases ya es es una lectura un poco más grande más información y son como 10 preguntas rápidas en las que tienen que contestarlas como en 20 segundos entonces váyanse preparando vamos calentando ok vamos agarrando ritmo de competición pero por el momento you did it very well lo hicieron muy bien y bueno esto es un poco para el final de este repaso en la estructura para las WH questions right pero es lo mismo que estaba en el video WH word plus verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement ok now we are ready to change our section to move forward estamos listos para cambiar y para avanzar de sección this is going to be the section 2 for us esta será la sección número 2 para nosotros what's the matter can someone tell me what that what does it mean que significa eso alguien sabe what's the matter alguien tiene alguna idea es como algo de que sucede que sucede ok morris says morris dice que sucede excelente alguien más que piense igual o diferente no morris fue el único valiente en participar ok eh sí efectivamente quiere decir eso eh qué sucede qué está pasando y aunque en realidad gramaticalmente es la pregunta está en presente simple también puede usarse para cosas que acaban de pasar por ejemplo eh no sé si alguno yo tengo un amigo entonces este amigo me llama insistentemente a que vaya a su casa le digo hey what's the matter y le estoy preguntando qué pasó entonces nuevamente repito aunque la pregunta gramaticalmente está en presente podría usarse para preguntar por algo que acaba de pasar que está en el pasado ok pero en términos generales es esto pues what's the matter qué pasa qué ocurre qué ocurrió qué pasó what's the matter ok en qué situaciones in what situations do you think we can use this en qué situaciones creen que podamos utilizar esta pregunta chicos bueno yo pienso cuando queremos averiguar qué sucede o qué siente o qué le pasa entonces queremos preguntar pero con información que nos den información no sé si está bien o correcto de hecho está en algo súper mega correcto y justo a eso vamos porque no sólo lo que yo quería llegar es que no sólo se trata de situaciones como sucesos que hayan pasado o que están pasando sino para preguntarle a alguna persona y como decimos en salvadoreño qué tenés qué te pasa también sirve para ello what's the matter no sé imaginemos que yo estoy dando la clase pero estoy así y me estoy quejando y estoy como sin ganas entonces en español diríamos hey Daniel qué te pasa qué tenés verdad en inglés también podemos utilizar esa situación diciendo what's the matter y tal vez lo podríamos agregar what's the matter with you pero en general what's the matter entonces también significa eso muy bien Sulema qué te pasa qué sucede qué te sucede ok entonces cuando le preguntamos a alguien qué te pasa qué te sucede es porque lo vemos mal quizás y puede ser que esa persona esté mal físicamente o emocionalmente en este caso para efectos de este curso nos vamos a centrar más en lo físico ok so in order to do that cuando decimos in order to quiere decir con el objetivo de and I'm writing it in the chat ok in order to do that con el objetivo de hacer eso we are going to study the body parts las partes del cuerpo ok I don't know if someone can tell me some body parts that you can know si alguien podría decirme ciertas partes del cuerpo que conozca en inglés obviamente no no you don't know anything hands shoulder fingers fingers head mouth noise here ok perdón Ibania no te alcancé a oír ok ok great por supuesto por supuesto que sí de todos modos aquí vamos a ver partes generales de todo el cuerpo nos vamos a adentrar en que hacer un estudio científico no vamos a verlo muy generalmente ok here we have this image esta imagen se las muestro porque está en la plataforma si volvemos a la plataforma un momento if we go back y terminamos esta sección nos movemos a la siguiente we move to the next one tenemos this is the objective by the end of this class you will learn vocabulary for discussing parts of the body o sea aprender vocabulario para hablar sobre las partes del cuerpo tenemos esto pues que es esta imagen pero quiero que la veamos más despacio y más grande ok y luego esto vamos a entrar a esto ok entonces let's go back to the presentation volvamos a la presentación these are the head parts estas son las partes de la cabeza por supuesto que en su totalidad y en primer lugar tenemos head que es cabeza right cuando decimos cabeza en español nos referimos verdad a a todo esto incluye el pelo incluye las orejas la cara entonces para en inglés funciona exactamente igual ok vamos a ver que algunas cosas de de como nos referimos a las partes del cuerpo no las decimos igual en inglés que en español pero son unas pocas excepciones en este caso todo lo que se refiere a la cabeza funciona igual tanto en inglés como en español cabeza eye eye solo así como está escrito ahí es un solo ojo está en singular puede ser este o este eye one eye para decirlo en plural solo le agregamos una s eyes my eyes mis ojos what colors are your eyes de qué color son tus ojos oh my eyes are blue my eyes are brown mis ojos son azules mis ojos son café etc no a todos se les agrega la s como en español ya vamos a ver eso luego tenemos ear ear que puede interpretarse como oreja o como oído pero mayoritariamente será como oreja ok en español si podemos hacer esa diferenciación verdad y sabemos que el oído es más adentro que la oreja en inglés se toma eso como los dos pero más que todo para oreja ok ear oreja luego nose no se dice no sé se dice nose ok está el típico chiste de como se dice nariz en inglés no sé y lo están diciendo fonéticamente verdad pero es nose la pronunciación nose nariz ok nose luego tenemos eh avanzamos más a partes de la cara mouth mouth es boca y al igual que en español cuando decimos mouth en inglés podemos englobar como si fuera un grupo a los labios los dientes la lengua y todo el interior de la boca ok luego si quisiéramos ser un poco más específicos por ejemplo con los labios ahí no está pero se dicen lips labios ok lips luego aquí vemos la primera diferencia con el español vemos que tenemos tooth and teeth right cierto entonces como decimos para como hacemos para referirnos a los dientes en inglés decimos tooth o teeth bueno aquí ocurre una peculiaridad y es que tooth es un solo diente un diente nada más uno singular y teeth son dientes en plural a partir de dos o más ah lo siento les fallo con cuántos dientes tiene el ser humano en su etapa adulta la máxima cantidad pero pues si se refiere desde dos hasta la máxima cantidad de dientes que tengamos ok teeth y tooth era uno solo ok y chin es barbilla chin ok mouth tooth teeth and chin luego here we have these ones la para referirse a la espalda es muy sencillo vamos a decir back back en inglés también es como un adverbio y sirve para referirse a todo lo que tenga que ver con el posterior o un regreso por ejemplo me escucharon decir i'm going to go back voy a regresar verdad entonces back casi siempre en inglés significa algo que está atrás y como obviamente si nosotros vemos en esta dirección entonces nuestra espalda está atrás verdad por eso se dice back espalda luego shoulder es hombro y en este caso para hacerlo plural también le vamos a agregar sola ese shoulders hombros shoulder un solo hombro luego chest es pecho chest my chest ok pecho and then we have stomach stomach por favor no lo pronunciemos stomach porque no es así sino stomach que es estómago se le dice así al órgano estómago y al a toda esta parte en general a lo mejor no sé si yo tengo un dolor por la la parte abdominal y a lo mejor a saber qué órgano es pero yo generalizando digo ah tengo dolor de estómago verdad entonces también en inglés generalizando de esa forma toda la parte abdominal se le dice estómago igual que en español a pesar de que el estómago solo es un solo órgano verdad ok back espalda shoulder hombro chest pecho stomach estómago ok we have this throat 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 es garganta entonces yo me puedo señalar todo esto pero me refiero a la parte interna creo que es la única parte interna que vemos en el curso en la lección básicamente throat garganta y neck es cuello entonces con neck yo abarco todo esto ok todo el exterior del cuello throat garganta solo está adentro verdad a lo mejor no sé si les costará pronunciar un poquito garganta hacemos el sonido de la th como una z que casi no se pronuncia y luego una r pero al hacerlo rápido y juntarlo con las vocales se oye bien suave throat y esa a se pronuncia como que fuera u throat 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 por eso les decía entre la diferencia entre idiomas fonéticos y no fonéticos los no fonéticos cuestan mucho más porque yo estoy viendo una a aquí pero esta a no la pronuncio como a sino como una u bueno eso se arregla con práctica ok throat luego neck then we have this estas tres nuevas que están aquí this one ok tenemos elbow que es ah se me olvidó como decirlo en español codo codo elbow codo luego arm arm que es todo el brazo arm y wrist que es muñeca wrist esa w es como si la pronunciamos un segundo y luego hacemos el wrist wrist ok muñeca arm brazo y elbow codo con el tiempo les puede pasar que hasta se olviden de ciertas palabras en español como acaba de pasar ok y es completamente normal wrist arm and elbow luego déjenme ver creo que específicamente de la mano no hay ajá no había ok pero eso es muy fácil verdad mano es hand ahorita lo pongo aquí en el chat hand déjenme verla ahora sí we still have time aún tenemos tiempo y luego los dedos de la mano se dicen fingers fingers ok y un solo dedo sería finger siempre que sea de la mano porque aquí tenemos otra diferencia con el español en español decimos dedos de la mano y dedos del pie pues en inglés tienen su propio nombre cada uno ahorita vamos a ello ok pero nuevamente mano hand or hands manos y fingers no sé si estoy yendo muy rápido si hay alguna pregunta con todo lo que hemos visto no no ok algo que se me haya olvidado mencionar que pueda ser relevante tal vez pelo cabello hair ese no estaba también lo podemos agregar como un extra ok then if we move forward si avanzamos tenemos leg que es toda la pierna leg esa sí es una palabra fonética se pronuncia como se lee leg luego knee cuando vean una k y una n en inglés solo se pronuncia la n ok kn solo se pronuncia n ni y una doble e por lo general se pronuncia como i yo sé que es muy raro tal vez ponerse a explicar esto si decir si decimos tengo una h que suena como s y luego tengo una r que suena como z sé que puede parecer un poco confuso al principio pero luego se hace super natural esa kn solo suena como knee como n y la doble e como i entonces knee rodilla y el su plural también es knees con s y luego ankle es tobillo leg pierna en su totalidad knee rodilla ankle tobillo luego en la parte derecha pueden ver que tenemos toe o toes pues esos toes son los dedos pero del pie entonces en inglés no pueden decir fingers of the hand and fingers of the foot no pueden decir eso sino que tienen fingers y toes simplemente pues ellos lo manejan de esa forma tampoco creo que sea muy difícil hacer la la diferencia entre el español y el inglés pero sí se maneja de esa manera en inglés toes dedos del pie y luego tenemos algo parecido a lo que se presentaba con los dientes ¿verdad? tenemos foot y feet si recordamos y nos basamos en la parte de los dientes y ahora ven esto ¿cuál de estos me dirían que es el plural y cuál es el singular? entre foot y feet ¿cuál es pie y cuál es pies? foot singular y feet plural sí correcto 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 absolutamente correcto con doble o será singular y con doble e será plural ¿ok? tanto para dientes como para pies foot singular feet plural tooth singular feet plural ¿ok? algo que yo recordaba para para no olvidar esto para no confundirme yo me auxiliaba del fútbol el fútbol a veces no sé si lo han oído en transmisiones latinoamericanas que dicen balón pie pues eso es porque foot ball literalmente significa balón pie entonces si yo recordaba lo recordaba que en español era singular el foot con la doble o y por descarte decía ah entonces feet es plural y luego solo hacía la comparación entre doble o y doble e con los dientes si les sirve como pequeño tip si no solo se lo aprenden directamente de esta forma doble o singular doble e plural ¿ok? y solo es para los pies y para los dientes solo para esas dos partes del cuerpo ¿ok? no sé si fue bastante información si la repetimos desde el inicio si nos si hacemos una pequeña pausa ¿qué les parece si ahorita tomamos la asistencia? si todos ponemos nuestro nombre completo en el chat please if we place our full name in the chat so then I can have the assistance control y luego repasamos otra vez todas las partes que acabamos de ver please gracias por seguir la instrucción gracias por seguir la instrucción vamos a repasarlas otra vez we have the head we also have the hair cabeza si correcto cabeza head hair cabello eyes ojos ear oreja nose nariz mouth boca tooth diente teeth dientes chin barbilla back espalda shoulder hombro chest pecho stomach estómago throat garganta neck cuello wrist muñeca arm brazo elbow codo leg pierna knee rodilla ankle tobillo foot pie feet pies and toes dedos del pie ah y nos faltó la mano hand mano y fingers dedos de la mano ok i don't know if you have any question no sé si hay alguna pregunta no no questions no questions great ok let me check what else i have here ok have and feel this is going to be interesting let me check how many time is remaining cuánto tiempo queda ok we still have a few minutes vamos a introducir esta idea y mañana no perdón el viernes la terminaríamos ok el viernes terminamos con esta sección es un poco más corta que la número uno ok quien me puede decir qué significan estas palabras y qué son serán nombres serán adjetivos serán verbos no estoy segura pero creo que have es tener y sentir sentir y tener ok entonces en español termina en en er y en ir por lo tanto son verbos ¿verdad? have tener feel sentir correcto correcto son verbos they are verbs the verb have and the verb feel have versus feel normalmente en inglés se pone un versus cuando se hace una comparación no es que se estén enfrentando no es que vamos a compararlos de forma confrontativa cuál es mejor no para nada sino que cuando se hace una comparación en inglés se suele poner ese versus pero no es que suele haber una confrontación ok es una comparación totalmente tranquila entonces have comparado con feel si nosotros decimos tener y sentir y lo asociamos al tema que estamos estudiando ¿verdad? de what's the matter que te pasa yo puedo decir ah tengo tal cosa o siento tal cosa ¿verdad? is that correct? ¿es eso correcto? yes right so entonces con lo que decía Zulema vamos a enfocar esto a ¿qué tenés? ¿qué sentís? I have this tengo esto I feel this siento esto and how are we going to do that ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? we are going to follow these little structures vamos a seguir estas pequeñas estructuras aquí también se podría agregar el complement pero como decimos que el complement es opcional para cualquier tiempo verbal que exista entonces por esa razón no lo puse aquí pero luego al final podríamos poner un complement para cada una entonces se entiende porque es opcional lo que no va a ser opcional son las palabras que sí están escritas en el primer caso subject plus have plus noun and in the second case en el segundo caso subject plus feel plus adjective entonces ¿qué queremos decir con esto? siempre vamos a agregar un sujeto vamos a decir algo pues de quién quién está realizando esa acción de tener o de sentir algo normalmente el sujeto va a ser I va a ser myself mí mismo yo mismo ¿ok? pero no sé podríamos preguntar what is happening to Morris? ¿qué le está pasando a Morris? y algunos de ustedes me dicen oh he has tal cosa él tiene tal cosa o él está sintiendo tal cosa pero por lo general se empieza con I I have or I feel entonces en los ejemplos la mayoría de ejemplos que vamos a hacer perdón el viernes será con I have or I feel yo tengo esto yo siento esto ¿ok? luego ¿por qué se ocupa noun y en el otro adjective? porque cuando decimos yo tengo ¿yo tengo qué? yo tengo algo yo tengo un dolor yo tengo una sensación yo tengo lo que sea entonces yo estoy teniendo un complemento directo se llama I puede ser un objeto puede ser una sensación puede ser un concepto pero yo tengo algo entonces ese algo yo tengo que nombrarlo y valga la redundancia aunque pueda parecer obvio yo lo voy a nombrar con un nombre ¿qué nombre le doy? ah le doy nombre de dolor le doy nombre de disgusto malestar etcétera lo que sea que tenga en cambio con adjetivo el adjetivo lo que hace es muy común de decir adjetivo calificativo ¿verdad? entonces el adjetivo califica el adjetivo describe el adjetivo asigna una forma o un modo entonces I feel no voy a decir yo siento tal cosa por lo general sino que yo me siento de tal forma es verdad que en el español salvadoreño decimos ah yo siento un dolor bueno puede ser en nuestro contexto pero en inglés no se maneja así sino que diríamos yo me siento de tal forma o tú te sientes de tal forma él o nosotros nos sentimos de tal forma I feel like this you feel like this he feels like that y recordemos que cuando cuando tenemos estos verbos en presente el tiempo que estamos manejando en su tercera persona singular o sea para he she and it we are going to change it vamos a cambiarlo en su forma para esas personas como agregándole la s ¿verdad? en el caso de have se elimina la b y la e se pone has ahorita lo voy a escribir en el chat y en el caso de feel sí que solo vamos a agregar la s feel feel feels ok esto es por si hacemos una de estas oraciones y lo ocupamos con she she or it she has he has she feels he feels pero como les decía la mayor parte del tiempo lo vamos a decir desde yo desde mí i have or i feel y en este caso no le agregamos la forma con s al final ok esta sería la introducción básica a esta temática a esta pues estas ideas que vamos a estar desarrollando y que terminaremos al final de esta semana no sé si ha quedado alguna pregunta de lo que sea de esta clase from this lesson maybe previous lessons tal vez lecciones pasadas o maybe some exercises on the platform tal vez algunos ejercicios en la plataforma is there any question hay alguna pregunta no are you sure ok so if there aren't any questions is bueno si no hay preguntas hasta aquí nos quedamos ok y nos veríamos hasta el viernes esa sería una de las pocas veces en que no tenemos clases los jueves pero cayó a sueto pues entonces será hasta el viernes los demás semanas y será de lunes a jueves ok 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 perfect I really appreciate your attention en verdad aprecio su atención and I hope you have a good rest espero que tengan un buen descanso bye 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 good night